Desde la Defensoría del Pueblo celebramos que una misión humanitaria conformada por nuestros funcionarios de la Regional Arauca y la Delegada para la Prevención de la Conflictividad Social, junto con la Diosisis de Arauca, recibió a dos suboficiales y tres soldados profesionales del Ejército Nacional y un miembro de la Policía que se encontraban en poder del ELN. La misión humanitaria adelantada en el pie de monte cordillerano de Arauca recibió a los miembros de la Fuerza Pública de manos del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional ELN en la tarde de hoy. Desde la Defensoría del Pueblo destacamos el regreso de los miembros de la Fuerza Pública con sus familias y reiteramos que nuestros canales humanitarios seguirán abiertos para permitir el regreso de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales, con el ánimo de seguir consolidando las labores que conduzcan a la búsqueda de la paz que tanto anhelamos. Gracias por ver el video.